Estamos en comunicación con Eugenio Muerza, gerente comercial de ATM Seguros. Eugenio, ¿cómo te va? Fernando te saluda. Hola Fernando, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Disfrutando de este último sábado del año con amigos, así que disculpen si hay algún ruido de fondo porque estoy al aire libre. No, está bien. Bueno, nosotros estamos también en el último sábado en vivo, nada más que estoy solo. El que está disfrutando de este sábado seguramente es Marcelo, escuchando desde Mar del Plata. Pero bueno, cada uno de los entrevistados tiene algún saludo en particular. Por ahí quien te manda un saludo en este caso es Facundo Emanuel Cabrera, que sé que opera con la compañía y te está saludando a través del muro de Facebook. Eugenio, bueno, como estamos haciendo con todos, preguntarles primero cómo ha sido este 2021, ¿no? Siendo la aseguradora líder de un segmento que tal vez no sufrió tanto... ...unidades, como es el caso de las motos. Bueno, a ver, hay una realidad y es que la cantidad de patentamientos a nivel nacional ha mejorado respecto de años anteriores. El mercado de motos se ha desenvuelto con mejores perspectivas que otros productos patrimoniales, pero también ha tenido sus vicisitudes. Y dentro de este 2021, ¿cuál es la evaluación que hacen? Estamos viendo las cifras de ventas últimas conocidas a nivel de superintendencia, que son las de septiembre. Son amplios líderes del segmento, más que duplican al inmediato perseguidor en el ranking de primas. Recordando que ATM, en cierta forma, fue casi el creador del tema del seguro de motovehículos. ATM, sí, es una marca muy reconocida de muchos años de actividad en la actividad de aseguramiento de motos. Y, bueno, hacemos el esfuerzo por conservar esa posición de liderazgo. Este fue un negocio de nicho en el cual muy pocos aseguradores quisieron participar. Y, en este momento, cuando ves el ranking, como vos decís, al 30 de septiembre, te encontrarás con que los primeros 10 operadores en motovehículos también son operadores en patrimoniales. Así que el negocio ha despertado el interés de otras aseguradoras. Nosotros luchamos contra la competencia en forma diaria y, bueno, gracias al desarrollo que tiene la compañía entre productores y los asegurados, es que seguimos conservando ese liderazgo. Y esperemos que siga así. Dentro de eso, este 2021 también ha sido de lanzamientos, ya hace un tiempo están operando y se los ve activos en el tema automotor. Y, si no me equivoco, charlábamos en la previa esta semana, estaban lanzando lo que tiene que ver con otro tipo de modalidad, bicicletas, monopatines eléctricos. Así es. Bueno, justamente por el avance de otros competidores sobre el segmento de motovehículos, es que la compañía tomó la decisión estratégica de dejar de ser monorámica y pasar a ser una aseguradora de alcance nacional. Comenzamos por el producto que era más fácil de implementar, que es automóviles, porque lo único que hubo que adaptar fueron la tabla de marcas, modelos, hasta las coberturas son iguales entre motos y autos. Así que hicimos las adaptaciones y salimos rápidamente con autos. Y en mayo decidimos comprar la licencia de la firma GLM, proveedora de software para la compañía de seguros, y estamos en este momento en la implementación de un nuevo software que nos va a permitir avanzar con mayor velocidad, calidad y facilidad para los productores de seguros para la emisión de pólizas de otros ramos. Accidentes personales, vida, caución, hogar. Así que bueno, estamos en este momento con... Cerramos un año bueno e iniciamos un segundo semestre del ejercicio 2021-2022 con muchas expectativas. Por ahí mencionaste la palabra de pretender ser una aseguradora nacional, creo, merezco decir que este es uno de los medios de alcance nacional, fundamentalmente por lo que hacemos en nuestras recorridas por el interior. Contanos cómo viene ese tema de ir cada vez expandiéndose más, si hay determinadas zonas donde en particular están haciendo hincapié para tener mayor presencia de marca o incursionar, quizás por primera vez, en alguna región del país. La nuestra es una compañía que siempre tuvo concentrado su negocio en el AMBA, así que el desarrollo del interior lo estamos haciendo de la mano de organizadores que están acompañando nuestro proyecto, que nos conocen. La compañía es una compañía joven, pero quienes trabajamos en la compañía tenemos unos cuantos años, así que por suerte hemos hecho amigos a lo largo de la historia y en este negocio, que es un negocio de personas, siguen valiendo eso, valen las relaciones. Así que los productores del interior con los cuales teníamos contacto nos han abierto generosamente la puerta y estamos haciendo ese desarrollo de la mano de ellos. En lo que se refiere a lo que me habías preguntado hace un ratito, productos, estamos en este momento, acabamos de lanzar esta semana la cobertura de seguros para bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos, ya a comienzos del año, el primer semestre, habíamos hecho el lanzamiento del seguro de bicicletas, así que estamos expandiéndonos. Con lo cual, bueno, todo lo que nos contás apunta a un 2022 donde ya lanzando toda esta batería de nuevos productos, apertura de ramos, evidentemente vamos a ver mucha presencia de ATM, de la marca, presencia de la marca, como decís, a nivel nacional. Exactamente, es lo que pretendemos y bueno, estamos para eso, como digo, acompañando a la gestión de los productores. Ellos son el canal privilegiado, aquellos que tienen la mejor capacidad para ofrecerle a los clientes las explicaciones acerca de qué necesidades tienen y cuáles son los aseguradores que los pueden ayudar en ese proceso de cobertura de sus riesgos, así que nuestro proyecto de expansión tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestras redes productores y también con las acciones de promoción que hagamos en medios radiales, en la vía pública y bueno, estamos haciendo impresiones para dar a conocer la marca un poco más fuera del nicho de lo que es el seguro de motovehículos. Y cómo viene bien de esto la red de productores, algo dijiste por ahí de dar respuesta a necesidades que planteaban, pero probablemente también te encontrás con algún productor como que los tiene muy encasillados, como monorámica y dice, no, yo los otros riesgos los tengo por otro lado, digamos, van a apostar a productos diferenciales o que de alguna forma cubran algún vacío que quizás hoy por hoy no esté disponible en otra aseguradora o con mejores condiciones y sobre todo apostando el servicio. Lo que está sucediendo es que el segmento de cobertura de automotores está encontrando a muchos productores insatisfechos con la respuesta que están dando algunas de sus aseguradoras donde colocan riesgos en lo que se refiere al pago de siniestros. La nuestra es una compañía privilegiada en ese sentido, analizar un balance de ATM es darse cuenta que tenés una compañía cuyo activo en el 85% está conformado por inversiones y disponibilidades, así que es una compañía solvente, cosa que no sucede en algunos casos con la competencia y eso está haciendo que los productores no se estén mirando de otra manera. Los productores que no conocían a ATM, que tenían la referencia del nicho del motovehículos, en muchos casos se han preguntado, pero bueno, ustedes se van a animar a meterse en el seguro de automotores, es otra cosa. Le digo, mira, me parece que no estás viendo que las motos chocan 5 a 1 contra los automóviles. Así que la compañía tiene una larga y acabada experiencia en lo que es la tramitación de siniestros de automotores, o de vehículos. Así que los que nos están probando, estoy convencido de que están muy conformes. Por lo menos de todos los productores que hemos incorporado y que han abierto cuenta y que tienen sus pulidas en la compañía, ninguno nos dijo, no, me voy. Todos están ampliando su cartera. Muy bien, seguiremos viendo entonces en el 2022 las novedades de ATM. Aprovecho, justo nos entra por Instagram. Un saludo final del amigo Carlos Ramírez, un fiel seguidor nuestro desde Gualeguaychú, que te manda sus saludos también. Eugenio, desearte para vos, los tuyos, todo tu grupo de Tarabajo, una muy feliz noche buena. Y bueno, si Dios quiere, seguiremos charlando en el 2022 para conocer más novedades que vaya produciendo ATM Seguros. Gracias, Fernando. Sí, cuando uno piensa que hace solo seis meses atrás estábamos con restricciones a la circulación, muchos no estábamos vacunados, apenas teníamos la primera dosis. Encontrarnos en este momento con la perspectiva de tener mucha gente vacunada y la posibilidad de estar en la calle y reencontrarnos, es un hecho que hay que festejar. Y ojalá que podamos continuar así en el 2022. Sin duda, de nuevo, gracias por haber estado hoy en esta última emisión en vivo de Tiempo de Seguros. Un abrazo para vos, Fernando, felices fiestas y un abrazo para Marcela y como decías que nos estará escuchando. Dale, un abrazo, gracias.